Más que, sí, justamente hoy día hemos venido a más que inauguración, es una bendición del Padre, porque como usted sabe, este es un enemigo invisible, con la cual nosotros consideramos que la bendición de Dios siempre es lo más importante. Aquí va a haber capacidad para albergar alrededor de 600 personas que resulten positivos y que tengan que guardar cuarentena, ya sea los que presentan síntomas leves o asintomáticos. Entonces acá se les va a dar por parte del gobierno regional estadía, alimentación durante su periodo de cuarentena, durante los 14 o 15 días que tengan que estar acá. A veces por X razones, de repente hay algunos hermanos o hermanas piranas que no pueden guardar su cuarentena en su casa debido a una serie de problemas. Acá se les va a coger y se les va a dar las condiciones básicas para que se pueda, digamos, se pueda tener este periodo de cuarentena, se pueda guardar el periodo de cuarentena y de esa manera no se siga diseminando el virus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!